TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Bueno amigos, ahora vamos a hablar de Las planchas de asad O algunas fritadoras que vienen con Un dispositivo diferente a este Algunas fritadoras no traen este sistema Sino que no más Internamente no más tienen la resistencia Y utilizan un sistema como este Que tienen las fritadoras Tenemos dos orificios Estos dos orificios y hasta los dos de la resistencia Y cruzta Y queda la fritadora trabajando Pero se controla desde acá En este sistema podemos encontrar lo que son Algunas fritadoras eléctricas Y unas planchas de asad Entonces procederé a explicarles Cómo viene el diagrama más o menos Este es el dispositivo Realmente el que tiene toda la parte eléctrica El bulbo que sensa la temperatura Porque necesitamos tener una referencia Para poder que dispare Como es de la plancha Procederemos a ver el diagrama Lo sencillo que es Entonces Vamos a dibujar Internamente Esto sería así Tendríamos el dispositivo Viene plano aquí Aquí hace un ángulo Listo Realmente lo que hay Internamente en esto Es todo el diagrama De una plancha El diagrama que tiene la plancha Lo único que le falta Es la resistencia que viene aquí Pero internamente Sería lo mismo Entonces Por lo general Tiene dos orificios Uno Y dos Que es donde Incrusta Los pines de la resistencia Que vendría por ejemplo Aquí vendría Es más ancho Entonces Esta conectaría esta Y esta conectaría esta Pero Incrustada No así con alambre Sino que incrusta Luego Tenemos el cable de alimentación 120 voltios El cable llega hasta acá Del cable Aquí Tendremos el termostato Internamente Como es de la plancha Termostato Y Tenemos un piloto Con su respectiva resistencia De protección Luego de aquí Venimos Acá Aquí vendemos A este lado Y de aquí Viene la terminal Algunas traen fusible Otras no traen fusible La mayoría no traen fusible Ese Sería todo el sistema De la plancha de azar Y de algunas fritadoras Que no vienen con el sistema Que les expliqué anteriormente En el Video pasado Sino Que vienen con esta parte Y la olla Lo único que trae La resistencia Entonces aquí Serían los mismos chequeos Serían cable Enchufe Que no esté reventado aquí Aquí omiten el fusible El termostato Como le digo Lo puede traer aquí O aquí en ambos lados No importa Tenemos el piloto Y la resistencia Entonces Si nosotros vamos a chequear Rápidamente esto Se conecta aquí Ahí prende el piloto Colocamos nuestro multímetro En escala de 200 Y que voltaje debe dar aquí Los 120 voltios Que Que nos entrega la alimentación 110 Entonces está bien Son sistemas muy fáciles De reparar Todo Va basado en el diagrama De la plancha Esto es lo que llaman Las planchas de azar Aquí vendría Con la infraestructura Pues de la plancha Le den esta resistencia Que sería Un tipo de plancha Aquí vendría la plancha Con sus patas Y esta Traería las patas Donde incluso está De aquí Vendría la resistencia Pueden ir de varias formas Resistencia Entonces Los chequeos Que debemos de realizar Es Cogemos la plancha Donde va la resistencia Y chequeamos Que haya Que no esté abierta Con la lámpara serie O con el multímetro En la escala de 200 Ohmios Vamos a hacer Chequear esta resistencia En realidad está La que chequeamos Escalada de 200 De continuidad Nos da también De 200 ohmios Nos da 13.8 Si quiere Hace con lámpara serie También podemos Realizar los chequeos Está buena Entonces procederemos A esta par Internamente Para que vean Por ejemplo De este Lo que le pasó La pasta se derritió Se consiguió Este más nuevo No justifica La reparación Por pasta Acuérdense Que este bulbosensor Nos faltaría aquí Bulbosensor Vendría Pegado De ahí Del termostato Y Eso es lo que Llamamos Bulbosensor Es el encargado Cuando este le calienta De transmitirle La La temperatura Al termostato Para que la apague Se llama Bulbosensor Entonces Ya viendo esto Procederemos A destapar Esto Para que lo veamos Ya le mostré El chequeo Conectas Prendes Y debe salir Los 110 voltios De aquí De 220 Que alimenta La resistencia Entonces Procedemos A destapar Tenemos Y podemos ver De la parte De la parte eléctrica Mirenla Tenemos El piloto El termostato Y al termostato Va pegado El bulbosensor Entonces Lo chequeo Realmente Para esto Sería muy fácil Escala de continuidad Vamos a chequear El automático Giramos Totalmente Giramos Y vemos Que Apagó Apaga Rende Y apaga Sería El chequeo Básico Si este Es el que Tiende a fallar En estos dispositivos Los contactos Se surpatan Como el de la Plancha Y tenemos El piloto Entonces Realmente Esto es un principio Básico De plancha Son muy fáciles De chequear Está terminando Este Este tema De planchas De azar Vendremos Con temas De ollas arroceras Las ollas arroceras Si es un tema Más largo Entonces Procederemos En el próximo video Ya será Empezar A ver Las ollas arroceras Las ollas Las ollas